No hubieras mucho, mucho gusto, eras un noche jamás Después de cinco minutos, quieres a alguien especial Sin hablar, sin notarme algo dentro se encendió En tus ojos, y ahora tarde me olvidaba del reloj A tu lado me enseñaron que en verdad Tengo que terminar, para comenzar a amar Su cuerpo, tan profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Ellos en mi vida, un cabo de abuelo Enseñé a tus brazos, ya no habrá gracia en el cielo Ellos en mi vida, todo el reloj Me convencí que voy a enseñar Pero especial es el final de luego Estos días, en tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar, para comenzar a amar Si tú algo, tan profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón No hay razón y lógica en mi vida, todo el reloj No hay razón y lógica en mi vida, todo el reloj Sé que en tus brazos ya no habrá gracia en el cielo Tú no hay razón y lógica en el cielo Y no hay razón y lógica en mi corazón Yo hago esa razón y lógica en mi corazón No hay razón y lógica en mi corazón Ya no la vuelves Seguen los brazos A la noche en el cielo No me olvido No me temo a extrañar No me sé a necesitar De nuevo No me sé por esto No me sé a necesitar De nuevo Gracias Castellano De rock a pop Y vámonos con algo ranchero Que dice de volada Para aquellos